bueno vamos a continuar en el siguiente ejercicio o ejemplo práctico vamos a necesitar este recurso vista de escena que lo pueden descargar en el campus virtual el archivo trabajando con vistas ya recurso vista y lo pueden abrir una vez que lo hemos abierto vamos a tener esto de aquí vamos a poner la vista de frente para ver cómo se ve se ve bien y voy a activar mi screen cache para que vean qué teclas estoy presionando esto está para ocultamos mi panel y este panel también lo voy a ocultar podemos ocultar así como lo he hecho con las flechas o también puedo presionar la tecla n para abrir panel propiedades la tecla t para ver el otro panel t y n abre y desaparecen ambos paneles por defecto a veces aparecen ocultos en la vista 3d estos paneles lo podemos activar con n y t en este caso lo quiero oculto y listo lo que vamos a hacer ahorita es practicar duplicados por ejemplo voy a seleccionar la cabeza de este mono y voy a duplicarlo para duplicar presión a la tecla chic id y muevo mi ratón del mouse para sacar la nueva copia y ponerle en otra ubicación por ejemplo aquí luego esto y lo coloco acá la al duplicar objeto me permite usar el mismo objeto patrón inicial si es que va a ser repetido en otro ya y cada vez esta duplica es independiente de la otra ya hay otra opción que permite duplicar pero de forma vinculada ya eso lo vamos a ver más adelante pero por ahora para el ejercicio que vamos a hacer luego la tarea que estoy dejando lo que necesito es duplicar los objetos recuerden chic id permite duplicar objetos otra vez lo voy a hacer chic d salió muevo por acá bajo hasta aquí y lo coloco en el centro para ser más preciso voy a presionar la tecla 7 para verlo desde arriba y muevo está esto también lo coloco aquí ahora estos quiero que esta cabecita quiero que esté mirando hacia el punto de luz que es este para eso voy a darle selecciono mi objeto R Z y giro perfecto ahora esta cabeza tiene que estar mirando a la otra cabeza inicial voy a hacer R Z giro listo ahora vamos a presionar la tecla 1 para ver la vista de frente y giramos un poco hacemos un paneo de la vista bien esta vez se ve bien perfecto le podemos dar materiales básicos ya vamos a dar un material básico clicamos aquí y en el panel de materiales vamos a escoger nuevo y me permite cargar un material básico puedo poner el nombre por ejemplo azul 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 y en el modo difusión escojo el color azul igualito al otro nuevo le llamo borro esto y le pongo rojo y selecciono rojo ahora selecciono el otro objeto le pongo nuevo y ahora le voy a llamar verde y escojo el color verde bien tengo los tres colores primarios ahora voy a dar el enfoque de cámara para ver cómo se visualiza 0 tengo el enfoque de cámara perfecto voy a seleccionar la cámara y voy a hacer un acercamiento porque está demasiado mucho espacio ocupa en ambos lados selecciono la cámara y voy a hacer un acercamiento selecciono la tecla G y luego S y escalo listo ya hice un acercamiento ahora vamos a hacer la prueba vector procesando ahí está mi proceso ya está hecho regreso tecla escape voy a dar voy a crear un plano para que sea como base de piso voy a agregar malla plano va a aparecer encima de ambos objetos por ejemplo va a aparecer encima de esto lo ubico por encima de acá le doy S escalar escalo y luego con la flecha azul que es sostenido y bajo S igualmente escalo puedo escalar lo que sea puedo escalar todo listo me importa si es grande lo que me importa es que cubra toda la cámara presiono 0 listo ahí está lo voy a estar un poco por acá y hasta acá doy procesar y ya tengo mi escena ahora como ya sabemos mover la delta G R rotar y S escalar o incluso poner por acá colocar las posiciones de ambos objetos por ejemplo voy a rotar este objeto acá le voy a poner 45 roto y acá le voy a poner 45 para que esté mirando ambos hacia este o sea hacia mi listo con esto vamos a hacer nuestro primer ejercicio de Blender que consiste en crear los siguientes las siguientes imágenes vamos a crear las siguientes imágenes tenemos ejercicio ejercicio 1 consiste en armar estas figuras usando bloques solamente cubos para realizar esta escena luego seguimos usando cubos y vamos a hacer esta escena acá acá tenemos un ejercicio base hecho y vamos a ver cómo está hecho ya todos son cubos y luego están unidos esos cubos para unirse se hace un control J seleccionando ambos todos los elementos que participan en la escena bueno vamos a voy a empezar haciendo el perrito y ustedes se encargarán de hacer la inglesa y el helicóptero voy a empezar un documento nuevo así que voy a cerrar tengo un blender aquí abierto voy a tomar voy a tomar como referencia mi imagen para tomar de referencia la imagen que les estoy dejando voy a hacer lo siguiente me ubico en el panel de acá bajo un poco y voy a cambiar el tipo de vista de lista voy a cambiar por V selecciono ahora en el botón abrir la imagen que yo he descargado voy a buscar en el escritorio tengo aquí mi carpeta de recursos trabajando con vistas parece que está por acá escritorio que es una cosa que está voy a seleccionar la imagen y aparece aquí aquí puedo hacer un zoom para bajar un poco el tamaño y enfocarlo una vez que está lo tengo enfocado ya puedo usar de muestra cómo está hecho para empezar a hacer esto primero vamos a empezar a hacer el cuerpo del perro como ven es un cubo un poco más estirado ya un rectángulo en este caso vamos a tener en base a este cubo vamos a darle escala escala como quiero que en x sea un poco más grande así que lo voy a duplicar le voy a poner perdón en x voy a poner 2 y ya replicó ahora me dice que tengo que tener 4 patitas en este caso del mismo cubo porque no quiero agregar otro objeto no del mismo cubo vamos a hacer lo siguiente chip d puede duplicar hacia arriba y vamos a hacer la patita la patita consiste en que es mucho menos en x en este caso en x sería 0.4 0.2 perfecto ahí está muy bien pero ahora también tenemos que checarlo en y entonces 0.2 también y punto 2 listo perfecto ahora en z vamos a ponerle 0.5 muy pequeño 0.8 8 ahí está ahora sí me voy a ubicar en la parte de arriba voy a aplicar mis clincas activarlo para que vean que tecle estoy presionando 7 verlo de arriba en vista perspectiva no vamos a hacer en vista octagonal vamos a mover esto por acá ubicar aquí menos y voy a hacer un loop check d y muevo check id clic y muevo check id clic y muevo ya voy a ir hacia arriba ahí está voy a seleccionar las cuatro patas con check y clic derecho bajo empujo un poco ahí está están muy pequeñas bajo todavía más y empujo un poco acá perfecto ahora igualito aquí aquí ahí está ahora ahora de la misma patita vamos a seleccionar una check de clic fuera saco muevo y vamos a hacer la colita escaló si quiero lo puedo rotar voy a rotarlo un poco un poco perfecto ahora voy a seleccionar también la otra pata check d subo saco mi duplica y ubico acá el cuello es más pequeño así que vamos a en escala vamos a darle 0.5 en Z bajamos y giramos un poco con R ya la cabeza puede salir del mismo cuerpo así que subo escalo con S ubico acá sacalo un poco y luego giro perfecto igualito vamos a hacer a ver como hacemos con las orejas vamos a seleccionar el mismo cubo grande chicle subo hacia arriba escalo lo voy a hacer más pequeño en Z Z vamos a poner al escalar se puso esos valores vamos a poner 0.05 ahí está más planito subo un poco subo acá aquí es preferible estar girando ambas vistas presiono 1 como va inclino un poco ahora presiono 3 para verlo de izquierda pero de derecha presiono R y giro igualmente saco una dúplica chicle muevo esto y giro con R hacia el otro listo ya tengo y perrito con puros cubos para juntar todo lo que hemos hecho podemos seleccionar ambos todos los elementos que tengamos con clic derecho una vez que está seleccionado todo el conjunto presiono control J que me permite unir por defecto cuando yo uno el punto central del objeto siempre aparece en el último que yo he seleccionado en este caso yo seleccioné fui el último objeto en seleccionar fue la esta patita de acá por eso el punto medio apareció aquí nosotros podemos cambiar este punto porque a la hora de por ejemplo girar se va a rotar en el punto medio donde esté sobre todo al momento de girar o incluso escalar escala a partir del punto medio para que escale o gire en el centro del objeto que debería estar aquí el punto medio yo voy a hacer lo siguiente seleccionar el objeto me voy acá en definir origen y le doy en el centro de la masa ahora sí el punto medio está ubicado en el centro de la masa puedo girarlo escalar en base al centro también podemos hacer en origen de la geometría de donde empezó es un poco más allá de ahí empezó es diferente que el centro de la masa o incluso ubicarlo por ejemplo si yo estoy aquí en el cursor 3D lo ubico aquí incluso ubicar origen al cursor 3D y el punto medio se pone en el origen del cursor 3D vamos a dejarlo en el centro de la masa y vamos a hacerlo más pequeño voy a poder duplicarlo chipd una copia voy a colocar un plano en la parte de abajo lo muevo lo ubico y voy a enfocarme en la cámara voy a hacer un poco más grande muevo el plano y presiono procesar me faltó acá agregar una opción de mundo marcar la opción oclusión ambiental y luego procesar voy a darle escape voy a hacer esto más grande subo un poco hasta donde oculten las patitas y como ya me he mencionado en muestra lo puedo aumentar a 10 para que se vean mejor las sombras procesar ya está quedando bien voy a ponerle en el segundo contenedor voy a darle escape para regresar y esta vez le voy a asignar un color material voy a material perfecto ya está creado voy a ponerle acá amarillo y en difusión le pongo amarillo incluso al otro perrito le puedo poner otro color voy a quitarle el amarillo que ya tenía por defecto porque era una dúplica le doy nuevo y le puedo poner otro color celeste me voy en difusión y pongo celeste así proceso y ya tengo mis dos perritos hechos comparado con el primer contenedor que teníamos el segundo contenedor pero ahora el tercer contenedor y vamos a enfocar un poco la cámara selecciono la cámara oculto esto y voy a hacerle que enfoque más al centro del perro por eso no selecciono la cámara el marco de la cámara con G muevo luego G y S y acerco hay que tener cuidado G y S y voy a acercar y ahora si procesar imagen y ya tengo mi escena terminada como podemos verlo en el contenedor primer paso en el render segundo paso en el render y tercer paso en el render recuerden que esto podemos guardarlo porque el primer paso lo podemos guardar guardar la imagen como lo digo en el escritorio le creo una carpeta por ejemplo perrito le podemos guardar como escena 1 png guarda igual el 2 si imagen guarda como 2 igualmente el número 3 guarda la imagen guarda la imagen como número 3 guarda la imagen minimizamos minimizamos y tenemos la carpeta con las imágenes renderizadas lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio como hemos visto y hemos aprendido a crear objetos a mover objetos rotar duplicar escalar a través de las teclas y a través de los valores establecidos en el panel transformación ustedes van a revisar la escena terminada entre la iglesia el perrito y el y el helicóptero posteriormente esta es la escena que tienen que terminar ustedes hemos avanzado con este es muy fácil de hacer ustedes también pueden ingeniar este sus propias escenas básicas con objetos primitivas que son los cubos cilindros o esferas por ejemplo seleccionamos este un poco más avanzado y aplicando diversas formas por ejemplo aquí ya está aplicando diversas formas pero ustedes pueden modificarlas también está pendiente por ejemplo esta de acá que es lo mismo que hemos hecho pero usando cilindros todo esto es hecho en base de cilindros y luego están unidos vamos a ver por ejemplo la batería vamos a abrirlo todo esto son cilindros cilindro cilindro que le hemos dado distintas dimensiones como es por ejemplo acá un cilindro cilindro o sea el ejercicio de esta batería lo pueden hacer agregando puros cilindros es muy fácil de hacer porque ya hemos aprendido a rotar escalar y darle tamaños a través de la herramienta de transformación normalmente de dragón ya están hechos en base de cubos de cubos la mayoría si en casa tienen complicaciones con estas esquinas no pueden hacer con cubos o incluso con transformaciones de triángulos depende del ingenio de ustedes y su creatividad para formar figuras a través de primitivas como ven y luego también pueden ir practicando por ejemplo con estas imágenes que les estoy dejando que les estoy compartiendo un video de cómo hacerlo con estas imágenes